Música, van a estar músicos muy buenos, va a haber un festival artístico, un festival musical desde temprano, para que estemos contentos todos. El día primero para dar a conocer que está muy bien la economía y lo voy a probar, lo voy a probar con datos, vamos a decir, oficiales de fuentes que tienen credibilidad.